Y en la localidad de Subba se encuentra una peluquería-museo que le hace honor a la banda de rock estadounidense Kiss. A ritmo de rock, su propietario corta el pelo a sus clientes mientras admiran y escuchan la legendaria banda de los años 70. Diego Fernando Merchan nos cuenta. Con más de 1.500 objetos de la banda de hard rock y heavy metal Kiss, Carlos Buitrago hace un homenaje a su pasión por este cuarteto integrado por Jim Simons y Paul Stanley. La peluquería abrió en 1997, cuando Carlos decidió trabajar de manera independiente. Bueno, peluqueando lleva aproximadamente unos 30 años. Esta peluquería lleva aproximadamente unos 19 años y conocí a Kiss en el año 1977, hace unos 38 años aproximadamente. Su peluquería es conocida hasta por los integrantes de la banda, quienes le conocieron en su visita al país el 11 de abril de 2009. Pues es algo muy espectacular, toda la vida haciéndoles barra y poderlos conocer, tener un autógrafo de ellos, una foto, pues es lo máximo. Logré darle una tarjeta jean, me felicitó, muy chévere, muy yeah, como dice. Más que venir a una peluquerada es venir dando un amigo, donde se comparte de música, de fútbol, de problemas del barrio. Aquí puede ver uno la música, el rock realmente, y puede dedicarse a hablar muchísimo de esa cuestión. Él tiene unos hijos que lo sacó adelante, lo sacó a la peluquería. A sus 53 años, Carlos con rock and roll seguirá mejorando la imagen personal de muchos ciudadanos. Desde la localidad de Suba, informó su reportero digital, Diego Fernando Merchan, para Noticias Capital. Y sigan conectados con la televisión más humana. ¡Gracias! ¡Gracias!